¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es la previa de la Garra Blanca. Muchachos, alentamos, nos preparamos, sacamos tan nuevo en la pasión, en el amor que sentimos. Y ahora vamos a saber el tema. Yo te lo digo, yo llegué en el 86, en el 86 yo era un pendejito, de 14 años. Yo, desde ese momento, las barras tocaban caja y bombo. Mi sueño era tocar la caja. Practicando entre los partidos, en el entretiempo, yo aprendí a tocar la caja. Después, más adelante, se cambió el estilo solo bombo. Y yo me cambié al bombo. Los años siguiendo al cacique, los años estando aquí en el Monumental, me he ganado un respeto. Colo Colo, te lo puedo explicar como que fuera mi piel, mi piel. Colo Colo está en mí, todos los días, todo el año, en cada momento, donde estoy. Como dicen por ahí, es lo más importante de lo menos importante. La Garra Blanca es mucho más que unos compadres saltando. Somos mucho más que 5.000 carreros saltando los fines de semana. La Garra Blanca es una expresión, es decir, el amor que le sentimos en el equipo. Bueno, a los hinchas de Pasión Sin Límite, los invito a que conozcan la Garra Blanca. ¡Uno, dos, tres! ¡Atención, Colo Colo! ¡Atención, Colo Colo! ¡Atención! Hola a todos, mi nombre es Pedro, mi hijo es Franco, vivimos en Melbourne, Australia, vivimos en Andeja para los 17 años. ¡Atención, Colo Colo! ¡Atención, Colo Colo! ¡Atención, Colo Colo! ¡Uno de los gigantes del mundo! ¡Hola, mi nombre es Pedro, mi hijo es Franco, venimos de Melbourne, Australia, a ver uno de los grandes Colo Colos, la pasión, vengo desde Australia, a ver no solamente la final, ¡grande Colo Colo! Yo, Colo Colo ya enlazaste y cuando vengo de mi casa, vengo de mi casa, paso al cementerio, a ver adelante, ahí en Aguillano, ahí en el general, de aquí me vengo, caminando, en el centro, me vengo en San Santiago y llego aquí, y con todo el año vamos a ser campeones. Mira, Colo Colo me ha tenido un sentimiento, yo conocí a mi señora por la hinchada, unidos por un puro color, nosotros dos, casi uno hermano, nosotros fuimos papá a tenerles jovencitos, casi a los 17 años, Colo Colo, un sentimiento para uno, casi ahí, ¿lo entendí o no? ¡Besito! 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 ¡Sale! 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 Hola soy Jonathan, integrante de la Garra Blanca, vengo del 1999 al estadio hasta ahora. Ahora ya ustedes ya vieron la salida, los chonadores, las banderas, todo. Ahora los bajos se traen el partido porque vamos a ganar el campeonato. ¡Sale! 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 ¡Gracias! 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 Me dedico a la Guerra Blanca, a mi familia, a mi hijo a toda la gente que me apoya siempre y bueno en especial a la gente que mira lo que está disfrutando Bueno, la gente que siempre esta la que acompaña a todos lados la que hace la Wanta Club y bueno, Colo Colo no está acostumbrada a esta alegría Es lo máximo, mira como están están felices es la gente de Pueblo, la que nos apoya la que junta su plata semana tras semana para venir a apoyarnos y estar con nosotros así que creo que se lo merecen este año se han portado genial y ojalá que sigamos en esto sigamos tirando para arriba juntos, creo que hay muchas cosas por hacer así que feliz de tener esta hinchada tan grande Acá hermano, emoción que daría la gente que está en Cheloé la gente que está en la mina de Chucky nada de mineros, son todos Colo Colinos esa gente que está fuera de Chile esos patriotas que están fuera de Europa mira, y yo estoy aquí en la cancha hermano, imagínate mira la emoción que tengo esta guay no se la doy a nadie esta guay es mía, yo la disfruto año y año aquí hermano en la primera temporada nuestro programa se caracterizó por mostrarles hinchas apasionados que harían todo por el amor a una camiseta historias realmente increíbles algunas nos emocionaron otras nos sorprendieron este es el recuento de historias de pasión mi amor a todos